Música Bueno gente Son las 5 y 13 de la mañana Y nos vamos a pescar Hoy está helado Estamos llegando acá a la zona de la autobalsa Y vamos a meternos ahí derechito al río a pescar Hoy está fresco, está muy frío Muy buenas a todos Estamos aquí en Calla Go Uruguay Un nuevo video, una nueva aventura gente Estamos en la zona de la autobalsa Arroyo San Francisco, Río Uruguay Estamos con Michael Loco por la pesca Próximo canal Loco por la pesca ¿Cómo está la jornada Michael? Está espectacular, excelente La verdad, buen día para hacer un día de pesca Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale ¿Qué vimos recién ahí en la orilla? No sé si no era una bomba, lo habito Recién ahí en la orilla andaban comiendo No sabemos si andaban dorado Esta zona de mucho dorado Y bueno, acá tenemos el kayak pronto Les vamos a mostrar un poquito con qué vamos a salir Tenemos los asientos que los vamos a probar hoy Bastante agua El cajoncito que está adaptado ahí Los pozarriles Acá tenemos el otro asiento Y bueno, hoy trajimos el Boguero Mediomundo, no sé cómo se llama Mediomundo creo que Así que no se nos puede escapar ninguna Michael ¿Nos vamos de pesca? Vamos arriba Bueno gente, nos vamos Acá estamos probando Arrancando la jornada Estamos anclados en esta zona Vamos a ver si tenemos suerte ¿Está picando Michael o no? Algo está picando No sabemos bien qué Pero algo está picando Bueno, acá acabamos de pinchar La primera de la jornada Seguramente sea de juguete Michael Una miniatura porque es chiquitita Acá va saliendo Corvina de río Corvina de río, mirá Corvinita, pero de río Mirá Impecable Bueno Por lo menos salió algo a la cabeza, ¿no? Corvinita de río Increíble Qué, qué zarpado Vamos a devolverla Anda a llamar a tu madre, por favor De río, sí Muy bien Bueno, nos hemos movido del lugar Allí en el primer lugar que paramos Solo la corvinita de río Esa chiquita que sacamos No habíamos sacado nunca una corvina de río No la conocíamos Bobia ¿Vos conocías Michael o no? No No Ojalá ande alguna grandecita, ¿no? Una parrillera Bien, la idea es pescar un rato acá Michael tuvo otros toques con maíz Seguramente algo de boga ande a la vuelta Así que vamos a ver si podemos capturar una boga Que en eso se va a enfocar Michael Y yo voy a tratar de capturar algún bagre amarillo Si llegamos a pinchar alguna Se la vamos a estar mostrando acá Así que vamos arriba, gente Bueno, acá hemos hecho otra movida Estábamos allá pescando hace un ratito Ni un toque tuvimos Por ahora está bastante tranquila la cosa Pero hay mucha actividad de pescado Eso sí lo pudimos ver Acá adelante andan saltando Las mojarras andan disparando contra toda esta cosa Entonces nos vinimos a sacar algunas mojarras Acá vamos a ver si podemos sacar acá el cosadito O de este lado Y ya estamos tirando un embollado Con Pollo Grasa de pollo y demás Tenemos una caña para boga Acá Y Michael está probando con maíz Así que nada Vamos a ver si tenemos suerte acá en esta zona Lo seguimos buscando Al pique y al pescado Vamos arriba Ya me la rechorrearon a la carnada En el primer intento Así que seguimos Vamos con el segundo Otra Por favor ¿Es todo un depredador o no sé? No sé si pueden verlo Pero tenemos Una boya que se nos metió para hacia atrás Y está picando Apenas la llego A ver ¿Vos la ves Michael ahí? Dio Tres o cuatro toques ¿No? Interesante Puede ser boga también No logro ver mucho más Ahí se sigue moviendo Michael Guiame vos porque yo no veo No estoy viendo nada Bueno, acabamos de parar acá Venimos a cambiar un poquito La situación Vamos a tirar unas líneadas Acá de la costa Vamos a descansar un rato Y vamos a aprovechar para Hacernos algún desayuno o algo Organizarnos Miren, les vamos a mostrar el lugar donde hemos parado Estamos en La otra orilla del San Francisco Estamos explorando con Michael Hay bastante leña acá Bastante, bastante leña La verdad No es necesario Hacer mucho Prácticamente hay lo que precisamos Vamos a estar preparando un desayuno Está muy lindo el lugar acá, la verdad Acá estamos explorando Miren qué lindo lugar acá Precioso lugar Hay leña de sobra Pero leña de sobra No hay que hacer absolutamente nada ¿Cómo está el lugar este Michael? ¿Cómo estás pasando? Está excelente, Luz Muy bien, ¿no? ¿Buen café ahora? Un buen cafecito negro ¿Buen café? ¿Huevo revuelto? ¿Panceta? ¡Opa! Espectacular Qué lindo acá, oh Muy lindo el lugar, la verdad Espectacular Acá tenemos nuestro kayak Nuestros equipos Acá está Michael revisando Que no hayamos dejado nada Después del desayuno El café y el parate Ahora sí seguimos pescando A ver si tenemos suerte Vamos a cambiar la estrategia Hemos visto algunas lanchas Que se han colocado en el lugar Donde andábamos Pero no han sacado nada Ni ellos Ni los que estaban antes Ni los que se han colocado ahora Y mucha actividad de pescado Dorados, cazando Bogas, saltando Mojarras, disparando Pero por ahora No hemos tenido suerte Lo que vamos a hacer Es entrar acá en la boca Del San Francisco Y vamos a ir a pescar Adentro del arroyo En esta parte Antes de terminar el video Así que vamos a ver Si tenemos suerte Gente, vamos arriba Estamos en el otro punto Que hemos elegido Para pescar En otra desembocadura También acá Y bueno Seguimos esperando el pickage ¿Está dura la jornada, no Michael? Durísima Estamos probando Con lombriz, con maíz Con mojarra Probamos también No se ha dado No se ha dado Aún no se ha dado nada Michael ¿Cómo pasaste la jornada? Pero excelente Bien lleno Gracias a Dios Lo único que no se nos dio El pique, ¿no? Estuvo duro la pesca hoy Durísimo Bueno gente Acá estamos haciendo El cierre del video Gracias a todos Por estar ahí del otro lado La pesca es así A veces se da De una forma increíble A veces más o menos Y a veces no se da Solo la corvinita de arriba Esa que le mostramos Buscamos varios lugares Opciones Nos movimos Pero No hemos tenido suerte Hemos pasado Hemos pasado Una hermosa jornada De pesca La naturaleza Pudimos disfrutar De un buen desayuno Al fuego Así que nada gente Que pasen bien Nos estamos viendo En la próxima aventura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!